Pensé en marcharme de su lado para siempre Pensé en buscar otra ilusión y enamorarme Pero no tengo voluntad para marcharme Menos amor para entregar a nadie Pensé en matarme para acabar con esta pena Pensé en tomar para olvidarme de ella Pero no olvido aunque me acaben mil botellas Más la recuerdo Y acabar con mi vida no puedo Y es que estoy pagando un precio muy alto Por quererla tanto No sanan mis heridas Mis noches son frías Llenas de quebranto Yo estaba pensando Si llego a mañana y no termina el llanto Voy a ir a buscarla Para decirle cómo Es que la estoy amando Y es que estoy pagando un precio muy alto Por quererla tanto Y me estoy muriendo Por ir a buscarla Estoy que no me aguanto Yo estaba pensando Si llego a mañana y no me brilla el sol Voy a ir a buscarla Que al cabo soy muy hombre Para pedir perdón ¡Chiquita! Y es que estoy pagando un precio muy alto Por quererla tanto No sanan mis heridas Mis noches son frías Llenas de quebranto Yo estaba pensando Si llego a mañana y no termina el llanto Voy a ir a buscarla Para decirle cómo Es que la estoy amando Y es que estoy pagando un precio muy alto Por quererla tanto Y me estoy muriendo Por ir a buscarla Estoy que no me aguanto Yo estaba pensando Si llego a mañana y no me brilla el sol Voy a ir a buscarla Que al cabo soy muy hombre Para pedir perdón Voy a ir a buscarla Que al cabo soy muy hombre Para pedir perdón Con el mejor soy muy hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.